El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato Y se voltea hacia abajo Porque todo el día He extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama Pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor Pero no hace mi voluntad Sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí Y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos Haced derechas mis sendas Allanad, allanad Quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes Su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo La paz del Señor Jesús Sea con ustedes Primera de Samuel Capítulo 11 Capítulo 12 Dijo Samuel a todo Israel He aquí Yo he oído vuestra voz En todo cuanto me habéis dicho Y os he puesto rey Ahora pues He aquí vuestro rey Va delante de vosotros Yo soy ya viejo Y lleno de canas Pero mis hijos están con vosotros Y yo he andado delante de vosotros Desde mi juventud Hasta este día Aquí estoy Atestiguad contra mí Delante del Señor Y delante de su ungido Si he tomado el buey de alguno Si he tomado el asno de alguno Si he calumniado a alguien Si he agraviado a alguno O si alguien ha tomado cohecho Para cegar mis ojos con él Y os lo restituiré Entonces dijeron Nunca nos has calumniado Ni agraviado Ni has tomado algo De mano de ningún hombre Y él les dijo El Señor es testigo Contra vosotros Y su ungido también Es testigo en este día Que no habéis hallado Cosa alguna en mi mano Y ellos respondieron Así es Entonces Samuel dijo al pueblo Jehová Que designó a Moisés Y Aarón Y sacó a vuestros padres De la tierra de Egipto Es testigo Ahora pues Aguardad Y contenderé con vosotros Delante de Jehová Acerca de todos los hechos De salvación Que Jehová Ha hecho con vosotros Y con vuestros padres Cuando Jacob Hubo entrado a Egipto Y vuestros padres Clamaron a Jehová Jehová envió A Moisés Y Aarón Los cuales sacaron A vuestros padres De Egipto Y les hicieron Habitar En este lugar Y olvidaron A Jehová Su Dios Y él los vendió En mano de Cisar A jefe Del ejército De Azor Y en mano De los filisteos Y en mano Del rey De Moab Los cuales Les hicieron guerra Y ellos Clamaron al Señor Y dijeron Hemos pecado Porque hemos dejado A Jehová Y hemos servido A los Baales Y a Astaroth Líbranos pues Ahora de mano De nuestros enemigos Y te serviremos Entonces Jehová envió A Jerobal A Barak A Jefte Y a Samuel Y os libró De mano De vuestros enemigos En derredor Y habitaste Seguros Y habiendo visto Que Naaz Hijo de los Rey de los hijos De Amón Venía contra vosotros Me dijiste Si no que ha de reinar Sobre vosotros Un rey Siendo así Que Jehová Vuestro Dios Era vuestro rey Ahora pues He aquí Que el rey Que habéis elegido El cual pediste Ya veis Que Jehová Ha puesto rey Sobre vosotros Si temierais A Jehová Y sirvierais Y oyereis Su voz Y no fuerais Rebelde A la palabra Del Señor Así tanto Como el rey Que reina Sobre vosotros Servís a Jehová Vuestro Dios Y haréis bien Mas si no Oyeres La voz De Jehová Y si fueres Rebeldes A las palabras De Jehová De la mano De Jehová La mano De Jehová Estará Contra vosotros Como estuvo Contra vuestros Padres Esperad A una hora Y mirad Esta gran cosa Que Jehová Está Adelante De vuestros Ojos No es ahora La siega Del trigo Yo clamaré Al Señor Y dará Truenos Y lluvias Para que Conozcas Y veas Que grande Vuestra Maldad Que habéis Hecho Ante los ojos Del Señor Pidiendo Para vosotros Rey Y Samuel Clamó Al Señor Y Jehová Dio Truenos Y lluvias En aquel día Y todo el pueblo Tuvo gran temor Del Señor Y de Samuel Entonces dijo Todo el pueblo A Samuel Ruega Por tus siervos Al Señor Tu Dios Para que No muramos Porque A todos Nuestros pecados Hemos añadido Este mal De pedir Rey Para nosotros Y Samuel Respondió El pueblo No temáis Vosotros Habéis Hecho Todo este mal Pero con Todo eso No os apartéis En pos del Señor Sino servirle Con todo Vuestro corazón No os apartéis En pos de vanidades Que no aprovechan Ni libran Porque son Vanidades Porque el Señor No desamparará A su pueblo Por su grande Nombre Porque el Señor Ha querido Haceros Pueblo Suyo Así que lejos Sea de mí Que peque yo Contra el Señor Cesando de rogar Por vosotros Antes Os instruiré En el camino Bueno Y recto Solamente Temed al Señor Y sed Virle de verdad Con todo Vuestro corazón Pues considerad Cuán grandes Cosas Ha hecho Por vosotros Mas si Perseverareis En hacer mal Vosotros Y vuestro Rey Pereceréis Asombrosa Palabra En el libro De Samuel Capítulo 12 De las cosas Que realmente No son nuevas El Señor Por largos Años Siempre Ha estado Diciendo A su pueblo Hablando Constantemente Acerca Del arrepentimiento De la conversión En este caso Samuel Les dijo En su cara Realmente Que habían Desechado Al Señor Como Rey Y querían Que se les pusiera Un hombre Como Rey Aunque este mismo Hombre Los iba a tratar Mal Aún así Insistieron En agarrar Un Rey Después de todo Eso Se dieron cuenta Del mal Que habían hecho Pidieron Perdón Dios Dios es Bueno Y Siempre Va a buscar Que el pueblo De Dios Regrese A él La razón Por la cual El Señor Constantemente Estará Buscando Que su pueblo Se le acerque Es porque Lo ama Y por esta razón El Señor Está hablando Y redargullendo Y exhortando Y animando A el hombre De Dios A que sea parte De los malos Caminos A que se convierta De su maldad Al Señor Con todo el corazón Con toda la mente Toda el alma Y todas las fuerzas Porque Dios Te ama Pueblo Por eso Cada vez Que el Señor Te diga Deja de decir mentiras Es porque te ama Cada vez Que el Señor Te diga No codices La mujer De tu prójimo Es porque te ama Cada vez Que te diga El Señor Aparta de ti La hipocresía Es porque te ama Cada vez Que el Señor Te saque Los trapitos Al sol Cada vez Que el Señor Exponga Tu pecado Ese es amor Ese es Ni más Ni menos Que el amor De Dios Revelado Hacia ti Porque si Dios Te deja Si enredargulle Si Dios No te deja Saber la iniquidad En la cual Tú estás caminando Tus caminos Van a seguir Siendo iniquidad Y vas a terminar En el infierno So el hecho De que el Señor Te deje saber La maldad En la cual Estás caminando Para que tú Te arrepientas Eso es simplemente Amor Nadie Debería De enojarse Por el hecho De que se ha Redargullido O descubierto Su pecado O sea El problema De hoy en día Es que el pecado Se está haciendo A plena Conciencia Con toda la intención Y con la levosidad Y la ventaja Y eso ocasiona Que cuando el pecado Es revelado La persona Se enoje Porque no quiere Que el pecado Salga a la luz Entonces ahí se cumple Lo que el Señor dijo A los suyos vino Y los suyos No lo recibieron Porque sus obras Eran malas Porque amaron Más las tinieblas Que la luz Entonces eso ha llevado A que realmente Hoy en día Se viva El evangelio De la forma En la que se está viviendo Dios en su bendito amor Sus misericordias Son nuevas cada día Y cada día Te está llamando A vivir una vida Santa y pura Si no estás viviendo Una vida perfecta Lógico que Dios Te va a llamar A vivir esa vida perfecta O sea Dios no es el tipo de Dios Que te va a decir Ahí la llevas Él no te va a decir Ahí vas Dios te va a decir Aparta tu pie del mal Estas cosas están bien Pero necesitas apartarte De aquellas O sea Lee por ejemplo Los siete mensajes A los ángeles En Apocalipsis A los siete diferentes ángeles Siempre les decía Estas cosas están bien Estas cosas están mal Arrepiéntete O sea A cada uno Que necesitaba Ser redarguido Si no entendemos Entonces La forma de vida Que el Señor mismo Está dando Al pueblo de Dios Es que es necesario Que cada hijo Realmente Cambie su forma De conducta A una forma De conducta Pura Santa Y verdadera Y si hoy en día La conducta No está siendo De esta manera No es porque No sea posible Es por el deleite Que existe En los hombres En el corazón De los hombres En cuanto al pecado Se refiere O sea El deleite Del mismo pecado Y eso viene A ocasionar Que pues Cuando el Señor Redargulle De pecado Sea rechazada La palabra E incluso Es a tal rebeldía Hoy en día Que cuando el Señor Redargulle De pecado Al pueblo de Dios Simplemente El pueblo de Dios Dice No me juzgues Porque si no Serás juzgado También tú Entonces Ahora Haz de cuenta Que no se le puede Decir nada Malo Nada de las cosas Malas Que los hombres Están haciendo Porque se enojan Y luego dicen Que eso es juicio Pueblo El dejarte saber Los pecados Que tú estás Caminando en El dejarte saber Las cosas malas Que tú estás haciendo Eso no es juicio Es advertencia Para que cambies Tus caminos Eso es amor A Dios O sea El amor puro De Dios Manifestado en ti El problema Que hoy tienen Los hombres Es como Los niños Rebeldes En la casa Los niños Chiqueados Los niños Que son Simplemente Malcriados Por sus padres Que les consienten Todos sus deseos Entonces Lo que los hombres Hoy en día Entienden Por el amor De Dios Es que Dios Tiene que cumplirles Todos sus caprichos Todas las cosas Que quieren Y darles Lo que así quieren Y si no Pues no me ama Pueblo Dios te va a dar Lo que te conviene Espiritualmente Para que tú Cruces el velo De la muerte Y vayas con él Si no entendemos Por eso Muchas veces No te da Lo que realmente Quieres Porque lo que quieres Lo vas a usar En cosas negativas En cosas que te van A autocondenar Lo que tienes Que aprender Es a vivir La vida santa Y despojarte De todo lo malo En lugar De estar buscando Bendiciones Las bendiciones Vienen Por sí solas Dios dijo Que te vendrán Por añadir Serán añadidas A ti Las bendiciones De Dios Cuando tú buscas El reino De Dios Su justicia Estamos hablando Cuando tú Vives Buscas Vivir En santidad Día a día Cuando digo Que buscas No me refiero A que Ahí vas Poco a poco Sino me refiero A que cada día Vas buscando Por hacerlo bueno En tu camino Para que de esa manera La justicia Sea manifestada Y realmente Se mire Que tú Como hijo De Dios Estás Dando frutos De justicia Manifestados En tu forma De conducta La forma De conducta Es la mala Esa es la más Mala hoy en día Y tú no puedes Decir Que tú estás Caminando con el Señor Si tu forma De conducta Es contraria A lo que Dios Te ha dicho Yo te he hablado Antes y te dije Por ejemplo Fíjate Estamos trabajando En el asunto Del amor Si En el amor En la forma De aplicado En la forma Vivido En la forma Real En la forma Efectiva En la forma De forma De conducta De esa forma Estamos hablando Del amor Porque hoy en día En el evangelio Cristiano El amor Es como Como un asunto Muy invisible Los hombres Yo tengo amor Yo tengo amor Yo amo a Cristo Yo amo a Dios Pero no se manifiesta Ese amor De Dios En los corazones De ellos En la forma De conducta Para con Dios O con su prójimo Entonces dice Fíjate Ayer estábamos Mirando El amor No tiene envidia El amor Es sufrido El amor Es benigno El amor No tiene envidia Otra vez El amor Es sufrido Ya fuimos A través De las características De una prédica Pasada Acerca De que significa El amor Es bueno El amor Es benigno Estamos hablando De la calidad De vida De una persona Que es amor Donde constantemente Va haciendo lo bueno En su forma De conducta Hacer lo bueno Aplica En todo el esplendor Recuerda Santo es una cosa Pero el fruto Del espíritu Escrito en Gálatas La suma De todos esos Esos aplicados Vividos Eso es santidad Y después Acabemos aquí Con este versículo Porque estamos Dentro del fruto Del espíritu El amor Vamos a trabajar Dentro De la paz Del gozo Porque todo eso Es el fruto Del espíritu Y todo eso Es manifestado En la forma De conducta Si eso No es manifestado En simplemente En el conocimiento De los dones O del fruto Del espíritu Si no es manifestado En la forma De conducta Tuya Como hijo De Dios A donde quiera Que estés A donde quiera Que vayas Esa es la forma De conducta Que como hijo De Dios Tienes que tener Entonces El amor Es benigno El amor No tiene envidia Esas son las cosas Que no envidian El corazón Esa es una clara Señal de amor En el corazón Envidia En el corazón Esa es una clara Señal De no amor En el corazón La envidia Es el resultado De que tú No estás feliz Contento Con lo que tienes Y si hay una Si hay una cosa Que tu pueblo De Dios Tienes Es falta De contentamiento Muchas personas Dicen Y dicen Ah no Yo estoy contento Con lo que tengo Lo que tengo Está bien Lo que Dios Me quiera dar Está bien Pero recuerda Hay una cosa Se te olvida mucho Que Dios Es Dios Y el conoce Las intenciones Del corazón El conoce Lo que está pasando Y como te he estado Diciendo antes Te repito una vez más Pueblo Tienes la tendencia Aprendiste hipocresía Y la aprendiste bien Porque dices Que tienes contentamiento Simplemente Porque si tú dices Que no tienes contentamiento Las personas Te van a tomar Como pecador Y eso no quieres Que te tomen Como pecador Porque tú ya tienes Días en el evangelio Ya tienes días Incluso Puedes hasta Predicar Y todo eso Y no puedes decir Que no tienes contentamiento Porque ese es uno De los grandes errores El pueblo tiene Oculta Mucho su pecado Todo mundo lo ve Pero este lo oculta O sea No se trata De ocultar el pecado Dios dijo Que el que oculta El pecado Le permanece Pero el que lo revela Le será perdonado Si Como se va a poder Ayudar a una persona Si le dices Tienes necesidad Quieres que te ayude No No tengo necesidad Cuando si tiene Si no entendemos Entonces La envidia Es el resultado De la falta Del contentamiento En el corazón Tuyo Tienes realmente Que quitar Dejar Vender Como dijo el señor Allá atrás Al hombre rico Aquel Vende todo lo que tienes Si tú quieres ser perfecto Vende todo lo que tienes Y ven y sígueme Ahí está uno de los requisitos Para ser perfecto Enfrente de Dios Vender todo lo que tienes Y eso significa Vender Aún Lo que ni siquiera Es tuyo Cuando estamos hablando De vender O sea No es el hecho De agarrar tus cosas físicas Y venderlas Sino de poseer todo Como que no tienes nada Porque cuando tú vendes Te quedas sin nada Si Cuando tú vendes Te digo Te quedas sin nada Porque ya lo vendiste Pero tienes dinero El asunto es Que vendas lo que tienes En tu corazón Y lo que tienes Físicamente hablando Lo uses para dar a los otros Que tengan necesidad Entonces de esa manera Se cumple el requisito Y así Tú puedes buscar La perfección Pero Debido a la falta De contentamiento En el corazón El hombre Se ha hecho bien ávaro Se ha hecho bien codo Bien tacaño Mira la necesidad Del prójimo Y en lugar de ayudar Al prójimo Se da la vuelta Mira las personas Que tienen necesidades Y simplemente dicen que no O sea El asunto es Porque se está caminando En una forma corrupta De vida Porque no está contento Con lo que tiene Sino que quiere tener más Y por cuanto no tiene más Tampoco da Y por cuanto está buscando Tener más No puede dar Ni bendecir a su prójimo Porque considera Que se está despojando De algo que es tuyo No es tuyo Te fue dado Todo lo que tienes Te fue dado Y así como te fue dado Te puede ser quitado Si no entendemos Ahorita pueblo de Dios Existe mucha envidia Dentro del pueblo de Dios Por la falta del contentamiento Porque no están contentos Con la casa que tienen No están contentos Con el carro que tienen No están contentos Con el marido que tienen No están contentos Con la esposa que tienen No están contentos con la ropa que tienen, no están contentos con los zapatos, no están contentos con nada. Sí, entonces realmente como no están contentos, siempre están envidiando las otras cosas que su prójimo tiene, que debería tener yo en lugar de que las tenga. O sea, y esa es la forma de conducto hoy en día. Allí se manifiesta que no hay amor. El amor sería de esta manera. Si tú realmente y el amor de Dios está en ti, y por eso es que te he dicho que la fe es fingida, porque todas esas conductas son manifiestas. Porque por un lado dices que tienes amor, pero estás envidiando. Tú no puedes amar y envidiar al mismo tiempo, una o la otra. Entonces el plan es remover toda esa envidia por medio de tener contentamiento en Dios, porque teniendo a Dios tienes todo. Pero eso también no son palabras, es una vida real. Es una vida real que así es. O sea, cuando tengo a Dios, tengo a todo. Estoy seguro de lo que tengo. No simplemente estoy diciendo que tengo algo porque me dijeron que lo tengo, porque la Biblia dice que lo tengo, pero nada más lo digo porque así está escrito, pero no lo creo. Eso te lleva a una fe falsa también. Entonces la forma de remover la envidia es por medio del contentamiento. Pueblo, dale gracias a Dios por todo lo que tienes. Esa es la forma en la cual tú vas a desarrollar el contentamiento en tu corazón. Agradecele. Si tu marido es lo que es, dale gracias a Dios. Si tu esposa es lo que es, dale gracias a Dios. Si las cosas que tienes son lo que tienes, dale gracias a Dios. Puedes no tener nada. En cada situación que cada uno se encuentre, agradezca a Dios por la forma en la que te encuentras, porque podría estar peor. Entonces, de esa manera es como tú realmente puedes tener contentamiento. Dale gracias. Porque muchas de las cosas malas que en tu vida vienen, si tú tienes un marido no bueno, es porque tú necesitas ser limpiada. Si no entendemos, porque hoy en día, por ejemplo, hablando del asunto de los maridos, vamos a meternos tantito en matrimonio, el marido o esposas. Cuando no se quieren convertir, cuando son malos, el que está converso se cree que está bien. El que ya se convirtió cree que está bien porque ya se convirtió y el otro está inconverso. Y entonces cree que realmente el que necesita cambiar es el que no se ha convertido. Pero yo ya me convertí. Pueblo, te voy a decir algo y te voy a quitar una venda de los ojos. El convertirte no es el fin de tu cristianismo. Es el principio. Si no entendemos, el venir a Cristo no es el fin, es el principio. Todavía tienes que aprender a vivir una vida santa. El problema con los cristianos hoy en día es que vienen y se convierten y se dan como las últimas Coca-Colas, como ya habían santos, si bien su forma de conducta todavía es pésima. Sí, yo me he topado mucha gente de esa manera que ya creen que están conversos y tratan a los inconversos de sus cónyuges con la punta del pie. En maltratos, en insultos, en desprecios, en desamor, en contiendas, en un montón de malas acciones. Y esto que ya se tienen por conversos y piensan que porque ya están conversos y van a la iglesia. Ah, no, el que si se convierte aquel, vamos a estar en paz. Yo te aseguro que aunque el otro se convierta, sigue la misma peleadera en la casa, aunque estén convertidos. Si nos entendemos y una cosa aprendí según la escoria de la olla, así tiene que ser el fuego. Hay mucho pueblo que tiene cónyuges que no están conversos y los cónyuges son malos con ganas, pero es porque el cónyuge también necesita una muy buena limpiada y bastante fuego. Y por medio de ese fuego va a salir toda esa escoria. Pero hoy en día los predicadores, cuando miran que una persona ya se convirtió en dos, hay una pareja, uno se convierte y otro no. Y luego desafortunadamente están viviendo en unión libre. Los predicadores vienen y como miran la peleadera y el otro no quiere cambiar y la otra viene a quejarse. Ya no lo soporto, me hacía esto, me hacía aquello. Luego dicen, déjalo, sepárate de él, como quieras no estás casado y además estás en adulterio o fornicación. Esa es la salida más rápida. Te voy a decir una cosa, pueblo. Y esto es un mensaje para todos aquellos que una pareja, en una pareja que estaban viviendo juntos antes de que alguno de los dos entraran en el evangelio. Si tú estabas viviendo con tu cónyuge, si eran inconversos los dos, incrédulos, si andaban en el despapalle, en el mundo. Y uno de repente, uno de los dos, entró al reino de los cielos, no es lícito que lo dejes, que te separes de él. No estás cometiendo adulterio, no estás cometiendo fornicación, no importa que te digan tus predicadores. Dios dijo que cada uno, cuando venga a Cristo, quédese como está. Si el inconverso se quiere ir, que se vaya, pero el converso no puede empujarlo a que se vaya por causa de la carga. Todo converso que estaba viviendo en unión libre cuando entró a Cristo, tiene que trabajar para que su matrimonio sea restaurado, para que esté bien completo en lugar de buscar la separación. Otra vez repito, si el inconverso se quiere ir, que se vaya, pues no estamos sujetos a tal esclavitud. Pero esto es, si el inconverso, sin empujarlo, sin maltratarlo, sin abusarlo en ninguna manera, decidiera irse porque no quiere a Cristo, eso puede irse. Pero si se va porque lo estás empujando, por los malos tratos, por los abusos del lenguaje, el desprecio, porque muchos se convierten a Dios y se convierten a Dios y luego lo primero que hacen es hacer sentir al inconverso como la persona más inmunda, más no digna de Dios, un pecador completo. Cuando en lugar de dar misericordia. Porque hoy en día hay muchos matrimonios que entran. Yo soy un ejemplo de ello. Yo entré al matrimonio sin estar casado. Por ejemplo, entré a Cristo sin haberme casado. Cuando llegué a la congregación y se enteraron que estaba casado y les dije que quería bautizarme, no me quisieron bautizar. No me quisieron bautizar porque, según ellos, yo estaba viviendo en adulterio y tenía que casarme primero. Con todo y eso, antes de casarme, esta misma congregación, el mismo pastor, me llevó enfrente para que yo recibiera el Espíritu Santo de Dios. Cuando, por un lado me quiere que yo reciba el Espíritu de Dios, pero, por otro lado, me estaba diciendo que yo no puedo ser bautizado. O sea, por un lado viene Cristo y me limpia y me deja perfecto. Y, por otro lado, los predicadores dicen, tú eres inmundo porque estás viviendo en adulterio. Y ahí están las personas, las parejas, un converso y un inconverso bien preocupados. Ahí va a venir Cristo y yo me voy a quedar. No me voy a ir con él por estar de fornicario. Y andan buscando la forma de separarse del marido o de la esposa para que, de así y de esa manera, si viene Cristo, no se queden. Esos son los engaños de gente ignorante que predica en las congregaciones hoy en día simplemente porque no se pone a estudiar la Biblia. Si bien los predicadores se pusieran a estudiar la Biblia hoy en día, no andarían dando ese tipo de consejos. Y luego, como la carga es bien pensada y la mujer o el hombre vienen, ay, mire, pastora, que tengo esto. Ay, ya estoy cansado con este problema. Una vez, otra vez, ya separense o hagan algo, pero dejen la estrella peleando. O sea, esa es la misma frustración que los pastores hoy en día promueven a las personas que están en la situación así y eso ocasiona que la persona se sienta sola, ya no quiere pedir consejo, ya no sabe qué hacer y terminan destruyendo el matrimonio. Si no es que luego muchas veces pasan años y no se arregla el matrimonio, muchas veces terminan divorciándose y casándolos con otra persona que supuestamente era cristiana. Yo te voy a decir una cosa. Si tú entraste a Cristo viviendo aún en unión libre con tu pareja y Jesucristo te limpió, el marido que tú tienes o la esposa que tú tienes es tu marido. Si tú lo dejas y te casas, si tú te separas de él, eso es divorcio. Si tú te vas y te casas con otro, eso es adulterio. Si no es que nada más te escapas así bien fácil y te vas y no, pues ya, ya como quiera. Pues no estoy casado a los ojos de Dios. Ve atrás en los días antiguos. Dios hizo varón y hembra y cuando llegó en el asunto de Isaac, cuando le trajeron a a su futura esposa, la bajó del cabello, se le llevó el cabello del camello y se la llevó a la tienda. Allí se consumió el matrimonio. La unión, bíblicamente hablando, es cuando existe el intercurso, la intimidad. En una pareja, allí eres hecho una sola carne con esa pareja. Sí, y lo que Dios dijo es que si tú se haces una sola carne con ella, allí te quedas. Muchos tienen, vienen al evangelio, tienen 5, 10 años, 15. Yo me topé con una señora que tenía 30 viviendo con el mismo hombre y también vienen las mismas, oye, 30 años viviendo con el mismo. Luego llega un fulano, le dice, sabes que ese no es el tuyo, sepárate, pero ya tengo 30 años. Pues sí, pero es pecado estar con él. Imagínate los errores en la consejería. Bíblicamente, un hombre y una mujer se hacen una sola carne cuando el matrimonio se consuma, cuando hay intimidad. Sí, esto es dando por hecho que se consagran a uno mismo, que realmente se consideran a sí mismos como pareja y no andan teniendo bien. El problema es que hay un problema diferente, donde los hombres vienen y se acuestan con una y luego con otra y luego con otra. Ahí esas fornicaciones o adulterios, según la situación. Pero estoy hablando de parejas que viven en la misma casa, que ya tienen años viviendo juntos, que tienen hijos. Esos tienen que buscar restaurar su matrimonio. Mínimo, mínimo, tres meses. De acuerdo con la ley del Estado, la ley común, aquí en esta nación, son tres meses. En otros lados, no sé. Pero bíblicamente hablando, y de acuerdo al orden de Dios, el momento en que tú tienes intimidad con tu esposo o tu esposa o la novia o el novio, en ese instante ya son una sola carne. ¿Qué dijo Pablo? Voy a agarrar el cuerpo de Cristo y lo voy a hacer uno con el de una ramera. Eso significa que en el momento en el cual un hombre y una mujer tienen intimidad, en ese instante se hiciera una sola carne, deben de estar todos los días de su vida con esta misma persona. Así que si no quieres estar todos los días de tu vida con esa misma persona, no te andes acostando con nadie. Pero si ya entraste en un matrimonio, aunque sea en la ley común o unión libre, como hoy en día se le llama, de una y otra manera, te digo, después de tres meses o en el momento en que tú te unes a esta misma, bíblicamente hablando, sería el momento que te unes. La ley terrenal dice tres meses. Bíblicamente, en el momento que tienes unión. Porque Dios no planeó que el hombre anduviera acostándose con un montón de mujeres ni que la mujer se anduviera acostando con un montón de hombres. Así es que imagínate qué feo es el asunto porque te unes a una, te unes a otra, al rato te das un montón de carne con diferentes personas. Una sola carne significa que hay un asunto espiritual, hay mucho más grande. Por ejemplo, por eso Dios dijo que los hombres y las mujeres se guardaran vírgenes hasta el matrimonio o sea, mínimo ese era el plan. En la forma de que había que esperar porque es por eso se llama fornicación. Fornicación es antes del matrimonio. No te voy a decir que no es pecado. Sí, cometieron pecado de fornicación, pero mínimo después quedarte allí. porque el pecado de adulterio es perdonable, la fornicación es perdonable y la única razón que digo que se debe de quedar porque Dios dijo no llames inmundo lo que yo he limpiado. si Jesús agarró a un hombre que estaba viviendo en unión libre con una mujer así en esa condición vino, en esa condición lo perdonó, en esa condición le dio ese santo espíritu, en ese instante este hombre los pecados le fueron perdonados y por causa de él su esposa es santificada. Y es la misma situación en la mujer. Nadie debería de llamar a una persona así pecadora porque esta fue limpiada. Los pecados pasados de la forma en la que este asunto funciona es que cuando vienes a Cristo todos los pecados pasados quedan perdonados. Si fue adulterio, si fue fornicación o lo que haya sido, pero en el momento en que fue limpiado es limpio. Si no entendemos allí para adelante bien escrito está también que el uno sería santificado con el otro. La mujer se va a santificar al marido o el marido va a santificar a la mujer cuando uno está en Cristo. Por eso es que deben de quedarse como están. Así es que a trabajar en el amor para restaurar tu matrimonio pero que se mire el cambio porque como estaba diciendo que se mire el cambio que amas, que se mire el cambio en la paciencia, que se mire el cambio en el amor, que se mire el cambio en el soportar, que se mire el cambio en todo el fruto del espíritu y se lo des a la persona que está en tu casa que aún no se ha entregado a Dios para que por medio del amor que a ti te dieron cuando tú no lo merecías le des también a esta amor cuando no se lo merece. Sí, porque los hombres quieren amor de Dios que no se merecen pero cuando se trata de amar a su prójimo cuando no se lo merece dicen no. O sea, no te olvides lo que pasó con aquel señor que le perdonaron los 10 mil talentos y lo que hizo con el otro. Cuando este no perdonó tampoco a él le perdonaron. De la forma en la que tú tratas a tu cónyuge así va a venir el trato de arriba con el señor. Así es que si bien importante pueblo para que entiendas específicamente la forma de conducta espero te haya quedado claro ese asunto de la unión libre hoy en día estos son casos especiales donde uno es traído a Cristo estando en esa condición después de haber sido traído a Cristo en esa condición tiene que mantenerse en esa condición en la forma de vivir con la pareja con la cual estaba viviendo excepto si fuese a contra naturaleza si si fuese a homosexual o lesbiana eso tiene que acabarse inmediatamente estoy hablando únicamente dentro de lo que Dios creó Adán y Eva y nada más porque hoy en día también hay cosas así los hombres ah no pasemos que no homosexualismo no entra en esa plática ni lesbianismo el asunto nada más entra para Adán y Eva lo que Dios creó porque si está en una situación errónea de esa manera tiene que dejar todo ahí sí todo completamente para que no haya ningún problema futuro si no entendemos pueblo ese es el propósito de esta plática que entiendas el amor o sea porque muchas veces se viene a Cristo y pues como hay muchos problemas en el matrimonio normalmente eso ocasiona que pues lo primero que quiera hacer ah no pues yo ya estoy bien entonces voy a dejar a mi cónyuge no funciona de esa manera así que todos a restaurar su matrimonio cada uno y si tú no estás dispuesto a vivir una vida con la pareja con la cual estás planeando tener intimidad no lo hagas te digo esto porque hoy en día este asunto no es únicamente en el mundo inconverso en el mundo cristiano gente que tiene nombre de que vive se está uniendo en unión libre de la misma manera como los inconversos sabe y el problema es es peor porque se están uniendo pero no se están quedando o sea es como como en el rancho dicen abajo del agua se está haciendo así mucha iniquidad hay demasiada inmoralidad sexual pero nadie sabe todos bien calladitos entonces abajo se está adulterando fornicando y luego de repente no pues siempre no y se va y se adultera con otra el asunto que te iba a decir hace un rato con lo más lo peligroso de unirse con una persona cuando la biblia habla de una sola carne es lo que realmente es haz de cuenta como si se unieran las almas eso significa que cada espíritu si un hombre se une a una mujer cada espíritu que este hombre tenga se los mete a la mujer y cada espíritu que la mujer tenga se los mete al hombre no es como un cambio sino es como una multiplicación los espíritus no hay únicamente un espíritu de mentira o sea entonces se mete todo eso y eso es lo que lleva a la perversión por eso debido a que en un momento dado y te voy a explicar un poco de la situación la inmoralidad Dios ordenó que el hombre con una sola mujer y para siempre debido a que ese mandamiento no es cumplido entonces tanto los hombres como las mujeres empezaron a andar afuera de la casa y antes del matrimonio empezó a haber intimidad la constante unión de hombres y mujeres fue ocasionando perversión 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 en el corazón de una persona esa misma perversión llevó a los hombres a probar con hombres y a mujeres a probar con mujeres y se sigue extendiendo la perversión entonces no hay límite para esa perversión porque ya probó esto ya probó el otro y no funciona entonces luego vienen los niños por eso es que hoy en día existe mucho ese asunto del abuso infantil entonces por causa de la misma perversión todo es por la inmoralidad sexual ilícita por la inmoralidad sexual más que nada y se va contaminando y contaminando y contaminando y primeros mujeres luego es hombre con hombre o mujer con mujer luego vienen los niños lo que sigue son los animales las bestias del campo y después de allí viene lo que pasó en Sodoma y Gomorra intimidad al aire libre donde realmente ya no les importa en la calle van a vivir días en los que vas a mirar todas esas cosas por eso es que y debido a que hoy en día el pueblo de Dios está como muy muy cerrado en cuanto a vivir en santidad y muy difícil se le hace cuando la inmoralidad sea grande porque la inmoralidad es uno de los pecados que más agarra a los hombres y los mantiene atados a ese deseo y a las mujeres también entonces se va haciendo bien fácil ir pecando y bien difícil vivir en santidad entonces cuando esa iniquidad aumente eso va a ocasionar que el amor de todos se vaya enfriando en los que no han vencido por eso te he estado hablando que realmente venzas y vivas una vida apartado de lo malo para que la gracia en ti abunde para cuando la iniquidad aumente tú ya estás más santo aborreces más entonces la iniquidad aumenta y tú aborreces más o sea y va ocasionando que en tu camino tú vayas aborreciendo todo lo malo y a medida que lo malo aumenta más lo aborreces y más lo aborreces en lugar de más y más deleite la razón es porque es importante que tú te mantengas puro y limpio porque eso va a ocasionar que tú aborrezcas lo malo si tú no te mantienes puro y limpio cuando miras la iniquidad vas a querer maldad mira la iniquidad y vas a querer más y es por eso la perversión por eso es que por causa de las relaciones ilícitas el hombre se va pervirtiendo por medio de la contaminación espiritual que existe en el acto sexual eso lleva realmente a que la vida de los hombres se vaya pervirtiendo y pervirtiendo y pervirtiendo a tales grados que terminen con hombre con hombre mujer con mujer los hombres no nacieron homosexuales las mujeres no nacieron lesbianas se hicieron por causa de la perversión que en sus corazones hay entonces es un deseo carnal malo pagano que realmente lleva a eso y por eso los lleva con animales y a los niños o sea el animal es es uno de los últimos más depravantes esa es una perversión total pero desafortunadamente ya se está viendo también por eso tienes que trabajar en el amor pueblo porque si no trabajas en el amor una de las cosas que Dios dijo es el amor de muchos se enfriaría y que hoy en día que se está enfriando por eso te estoy hablando del amor y la fe fingida porque hoy en día el amor no es genuino el amor que tú tienes que tener o el amor que tú tienes ahora no es suficiente para decirle que no al pecado el amor que hoy en día tú como pueblo de Dios que clamas y que oras y que ayunas no es suficiente realmente para decirle que no al pecado imagínate si ahora la iniquidad no está tan elevada y no le dices que no al pecado cuando se eleve más cuando la inmunidad esté por todos lados ya está pero todavía no como va a estar si porque está yendo yo la he mirado crecer en este tiempo y ha ido creciendo y como le vas a decir que no si no le puedes decir que no ahorita la única forma que tú le puedes decir que no al pecado es por amor y nada más y contentamiento con quien con el señor si estás casado con tu esposa si estás casada con tu esposo y de esa manera pero lo importante como quiera no es lo que te salva de esa inmoralidad no es la esposa ni el esposo no es tener mujer ni marido porque hoy en día los hombres tienen esposas y las mujeres marido sin embargo se andan deleitando allá afuera en otros hombres porque no está totalmente satisfecho ni tiene contentamiento ni tampoco está muerto sino que anda buscando segundas opciones porque se deleita en ello y ese deleite ocasiona que siempre esté la puerta abierta al pecado y por esa razón no se le puede decir que no al pecado es posible claro que es posible pero únicamente dentro del amor entonces así en otras palabras existe por causa de la inmoralidad sexual existe una una contaminación pero bien grande que se va metiendo en la vida de las personas se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo y va haciendo la persona cada vez más perversa cada vez más mala cada vez más descarada cada vez menos sinvergüenza cada vez menos me importa cada vez o sea y lo miras o sea luego dicen mi cuerpo mi asunto así de descarados y lo que haga yo con mi cuerpo mi cuerpo es mío y haga lo que sea entonces va llevando a una vida muy sinvergüenza y cuando digo sinvergüenza no me refiero a sinvergüenza de males sino que realmente no se tiene vergüenza se enseñan sus partes se enseña su cuerpo y lo exhiben porque es lo que quieren que los demás vean porque es lo que se está produciendo es la razón por la cual las mujeres usan ropa muy pegada o usan escotes o porque quieren exhibir están están produciendo una palabra que se llama sexy 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 significa cuando tú te vistes sexy te lo dije antes lo voy a repetir cuando tú te vistes sexy tú mandas un mensaje al sexo opuesto diciéndole que tú estás apta o buena para tener intimidad con esta sexy es una persona que está lista para tener sexo con las cristianas o los cristianos no tienen en ninguna manera que buscar presentarse de esa forma ante el mundo o ante los otros cristianos porque no es eso lo que están buscando ahora que si se presentan de esa manera es lo que están buscando como te dije antes como una una señora una mujer dice que se viste bien descarada y muy expuesta y hasta en bikini y todo y luego dice es que yo no soy prostituta pero te vistes así o sea no des un mensaje diferente a lo que eres haz lo que eres si tú eres una mujer pura vístete puro si tú eres un hombre puro vístete puro para que de esa manera no produzcas porque tú te puedes vestir y le voy a decir hablando bien claramente tú te puedes vestir bien tapadita pero si tu corazón es perverso si tu corazón anda lujurioso los hombres que en el mundo andan así van a saber hay un asunto especial en el mundo yo lo conozco porque caminé en el mundo y conozco todas esas cosas porque las viví las aprendí en el mundo en mi mundo cuando andaba yo en el mundo yo sabía que mujer al simple hecho de poder venir más tapada lo que sea yo sabía que podía tener intimidad con ella por la situación en la que se encontraba o sea y no importa por eso te digo mujeres hoy en día los hombres en el cristianismo se concentran mucho en tapar a la mujer por fuera porque es aparentemente es pudor pero si la mujer se tapa por fuera y en su corazón sigue teniendo lujuria lo cual yo la he visto mucho y me topé mucho en las iglesias y más en las iglesias donde enfocan mucho el el la vestimenta exterior y pero no se han convertido las señoras que están allí no se han convertido pero están bien tapadas y hay una lujuria en el aire no solamente en las mujeres sino en los hombres todo mundo bien tapado pero por dentro parecen burros manaderos entonces tanto los hombres como las mujeres aquí lo importante no está en la vestimenta interior exterior perdón sino en santificar el vaso por dentro para que el corazón sea puro y de esa manera entonces ya te vistes pura te vistes decoradamente o puro decoradamente y no estás mandando un mensaje carnal porque hoy en día si se manda un mensaje carnal aunque tengan las nahuas hasta las rodillas aunque te vistas como buzo para ir al mar así bien tapado por todos lados o sea lo que es importante es porque de nada te sirve vestirte bien decente y estar lujuriando en tu corazón y es lo que pasa hoy en día por causa de la iniquidad eso es lo malo de la religión porque la religión pone cargas la religión establece cosas ah no te tienes que vestir así y al vestirse así la gente es considerada santa sin embargo el corazón sigue lujurioso yo he visto eso de mi propia mano en mis propios ojos lo he visto y peleé y batallé con él dije no las cosas no son así le dije señor si no funciona cómo tiene que ser él me enseñó tu corazón tiene que ser puro la única forma tu corazón tiene que ser puro tu corazón no tiene que tener sombra de variación cuando tu corazón no tiene sombra de variación tú puedes mirar a una mujer encuerada porque yo le pregunté señor tú cómo le haces cómo le haces tú tú ves a todas las mujeres allá cuando se bañan las miras encueradas tú las conoces completamente hasta sus interiores cómo le haces para yo hacerle simplemente me dijo yo soy espíritu yo no puedo ser tentado por la carne y ahí me dijo tú también eres espíritu y aprendí porque aunque yo había nacido del espíritu todavía me consideraba carnal y me consideraba que por causa de eso tenía que andar sujeto a las pasiones carnales y me dijo no tú naciste de arriba cuando me dijo eso yo entendí dije wow esa es mi solución también si yo creo que nací de arriba porque eso es lo que de donde nací ya no voy a batallar con los placeres carnales porque ya no soy más carnal sino espiritual ahí aprendí y eso es lo que tienes que aprender pueblo que si realmente crees en Dios si realmente quieres agradar a Dios tienes que aprender que naciste de arriba que naciste del espíritu y así como Dios siendo espíritu no es tentado por los leites de la carne de la misma manera nosotros siendo espíritu la iniquidad puede hacerse lo más grande que quiera no vamos a ser tentados porque no somos carnales sino espirituales por eso es importante que realmente se crea la palabra y se viva crucificado para que así los mismos deleites de la carne no te arrastren si los predicadores aprendieran esa vida si enseñaran esa vida el pueblo de Dios viviría realmente en pureza pero el problema es la fe fingida y vamos a seguir hablando porque los hombres dicen hoy yo nací de Dios pero es que la carne hermano o sea tú no puedes nacer de Dios tú no puedes ser carnal y espiritual Jesús un día lo dijo y lo dijo bien claro lo que es nacido de espíritu espíritu es lo que es nacido de la carne carne es hoy en día tenemos al pueblo de Dios que dice que es espiritual pero también es carnal o sea que alguien me explique cómo puedes ser carnal y espiritual al mismo tiempo tiene que cambiar la forma de vida de cada uno lo que estás creyendo la fe es falsa si tu fe fuese verdadera y Dios te dijo que naciste arriba y eres espíritu tú creerías que eres espíritu ahora creerías a los ojos de todo mundo miran la carne pero tú eres espíritu y solamente es cuestión de que realmente creas eso y es la única forma en la que vas a vencer es la única forma en la que vas a vencer todas las tentaciones todas las pruebas vas a vencer cada una de tus vicios porque los vicios y los deseos son carnales no son espirituales si y hay y esa es la vida perfecta que Dios nos ha dado a nosotros porque nos has hecho nos ha hecho espíritu hemos nacido del espíritu todavía o sea esa es la libertad que Cristo nos ha dado a nosotros para vivir esta vida nueva como para que todavía como pueblo de Dios estés batallando con los deseos de la carne pues la carne ya murió lo que nació ese espíritu como es el asunto es porque eres incrédulo porque no estás creyendo por esta razón no puedes realmente entender todas las cosas y vivirlas como están escritas porque mezclas una cosa con la otra lo que me he topado hoy en día es que un pueblo carnal quiere poner por obra la ley espiritual del Señor y como va a ser eso real como vas a poder si un pueblo carnal un pueblo sujeto a todos los deseos a la inmoralidad a la lujuria la lascivia la codicia la vanagloria la envidia a todo eso como vas a poder poner por obra los mandamientos de Dios de esa manera como vas a poder agradar al Padre o sea es necesario morir o sea es necesario nacer de nuevo o sea es necesario nacer de agua y del espíritu si no entendemos pueblo realmente se tiene que ver la forma de vida se tiene que mirar el cambio en la forma de vida pero se tiene que aprender a vivir y no eres más carnal tienes que entender creer y amarrarte que no eres más carnal si naciste del espíritu de Dios eres espíritu si no has nacido pues ve y nace del espíritu ve y clámale Padre ten misericordia de mí perdóname por todos los pecados que he cometido perdóname por la forma inmunda en la que he caminado pero quiero nacer de tu espíritu dame de tu santo espíritu hazme nacer y entonces él te va a hacer nacer si tu corazón es sincero y realmente estás arrepentido si no es así este camino no es el que quiere ni el que corre sino el que Dios tiene misericordia como vas a poder alcanzar la vida de la cual te hablo por eso es que la gente hoy muchos no entienden lo que predico y se levantan y me insultan y me maldicen y me tratan mal y otros dicen es un hijo del diablo no le hagan caso está poniendo tropiezos simplemente porque no quieren entender la palabra espiritual por medio de la carne como va a ser eso real jamás va a ser real yo vivía en la carne también y leía la biblia y parecía que era un libro cerrado no entendía nada estaba leyendo estaba viendo conocía las palabras que estaba leyendo y no entendía nada hasta que Dios vino y me dio su espíritu y la palabra se abrió solita no fue algo que yo hice él lo hizo pero es ese es el problema pueblo como vas a vivir en amor así y es la realidad hoy en día tenemos a un pueblo carnal que quiere amar a su prójimo tenemos un pueblo carnal que quiere amar a su enemigo y como lo va a amar si cuando el enemigo viene y le hace mal lo primero que brota así del corazón es odio es corajes me las vas a pagar ahorita va y se atasca y después se acuerda wow yo soy hijo de Dios yo no tengo que hacer esas cosas si porque eres carnal y quieres practicar lo espiritual la carne jamás va a amar a sus enemigos la carne siempre se va a levantar contra sus enemigos la carne va a buscar la carne es ojo por ojo y diente por diente el espíritu ama a sus enemigos mira la diferencia pueblo y aprende aprende a vivir la vida santa y pura agradable los ojos de Dios buscando la santidad cada vez la paz y la gracia del señor Jesús sean contigo pueblo busca al señor búscalo con todo el corazón mientras pueda ser hallado si nos entendemos ahorita es tiempo la iniquidad está aumentando pero la iniquidad está aumentando pero tienes que trabajar en el amor si tú no desarrollas el amor si tú no crees lo que Dios ha hecho contigo va a estar bien difícil esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo 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 puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a un camino arroba m punto com también puedes visitar nuestra página de internet en triple doble un punto ministerio exodo punto o r g ministerio exodo quitando los tropiezos de mi pueblo chau chau